Texas y petróleo, por más de 100 años, ambas palabras han ido juntas, desde que la industria petrolera echara raíces en este estado a principios del siglo XX. Ahora, con la refinación de gasolina mexicana en declive, puede añadirse otra, dependencia. Ante la operación al 50% de las seis refinerías que hay en México, un menor presupuesto para su mantenimiento y el incremento de la demanda de combustible en el país, ya hay quienes apuestan a controlar parte del destino energético mexicano desde Texas. Es el caso de la compañía Raven Petroleum, que apuesta por la construcción de una refinería en el condado de Duval, a solo 100 kilómetros de Tamaulipas. Será la más grande en su tipo que se haya construido en los últimos 40 años en América. El complejo procesará 50 mil barriles diarios de petróleo para exportarlos a México vía ferrocarril. Es mucha energía que México necesita y por eso se está haciendo aquí, por el beneficio de México, porque aquí ahorita no hay movimiento en hacer refinerías por Estados Unidos, porque hay mucho, los que necesitan ahorita es México. Esta refinadora no va a vender a nadie, nomás a México. Es para eso lo hicieron, por eso está en el ferrocarril, por eso está cerca de Laredo, porque ya acabando refinando la gasolina, el petróleo, el diésel, de aquí nomás corre y entra para México. En años recientes, la costa del Golfo de Estados Unidos se ha convertido en una de las principales fuentes de exportación de productos petroleros, con una red de refinerías que puede procesar alrededor de 9 millones de barriles diarios de petróleo. La mayoría de estos productos se transportan fuera de Estados Unidos, en lugar de enviarse a áreas deficitarias en el noreste o en la costa este del país, donde actualmente les conviene más importar gasolina de Europa o de Rusia. El proyecto de 500 millones de dólares, que probablemente abastecerá de gasolina México durante los próximos 15 años, reforzará la dependencia de México hacia Estados Unidos. El año pasado, la importación de gasolina desde Estados Unidos creció casi un 10%. La Agencia Internacional de Energía admite que la dependencia mexicana respecto a importaciones estadounidenses ha caído como bálsamo para los productores de este país. Pero el proyecto enfrenta oposición local de grupos ambientales que acusan que la construcción de la refinería generaría daños irreversibles al entorno de la zona fronteriza al expulsar químicos dañinos al aire. Raven Petroleum y autoridades que apoyan el proyecto aseguran que utilizarán energías 100% renovables. La organización Texas del Sur en contra de la refinería ha denunciado que la falta de transparencia en términos ambientales, de infraestructura y de salud han caracterizado al proyecto de Raven Petroleum. We started to look at a map. We saw that this area was upwind from the small community of Bruni, Bruni, Texas. And when we started talking with chemists and other scientists who've worked with oil refineries, they explained to us, look, the immediate impact zone that affects people from oil refineries is 5 to 10 miles downwind. So Bruni sits about 4 miles downwind. And Bruni, it's not just a community, but it's the center for the middle school and high school for this whole area. There are studies that have shown in areas around Houston, Corpus Christi, Louisiana, where they have a lot of refineries. The problems that come along with these toxic chemicals, it's a, it's a neurological, respiratory, leukemia is a very prevalent disease. Lo cierto es que el proyecto es masivo. La refinería de Raven Petroleum tendría acceso ferroviario directo a México a través de Kansas City Southern y su capacidad de almacenamiento ascendería a más de 4 millones de barriles. Es tanta gasolina que sería suficiente para abastecer todo el consumo del país durante una semana. Breed, otra coalición en contra del proyecto junto con South Texas Against the Refinery, aseguran que Raven Petroleum ni siquiera ha solicitado el permiso a la Comisión de Texas sobre calidad ambiental, además de que plagiaron las medidas ambientales de una compañía de refinación canadiense. Habitantes de la comunidad argumentan que no cuentan con la infraestructura necesaria en caso de que tuvieran una emergencia. En este lugar se realizó una reunión supuestamente pública entre Raven Petroleum y miembros de la comunidad, pero no se les dio acceso a todos por lo que quedan muchas dudas sobre la mesa. Christopher Moore, CEO de Raven Petroleum, tampoco quiso hablar con el financiero Bloomberg, a pesar de que este medio fue convocado a la reunión. Una vez que inicie la construcción de la refinería, se estima una derrama económica de 400 mil dólares diarios en la región. El proyecto se entregará a finales de 2018. Con imágenes de Jonathan Sánchez, desde Texas, para el financiero Bloomberg, Susana Saenz. Y en más información a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo ahora, no estaba en la reunión de Ecuador